Vamos a mandarle un fucking saludo a nuestro suscriptor Frank que fue el que nos recomendó este tema de Cieguchi que se llama? Pena de Muerte Frank y también Iris Gutiérrez nos recomendó porque nosotros reaccionamos a la canción de de Apache que se llama En Defensa Propia y me parece que este tema es una respuesta exactamente primero salió este tema que vamos a ver ahora que es de Cieguchi y Apache le respondió a este tema que vamos a reaccionar ahora entonces vamos a darle un beso muy grande a Iris y a Frank y si les quiere mucho y sigan recomendándonos el video ya que le dimos un corazoncito a ellos y un fucking like muchísimas gracias unos comentarios de hace dos semanas pero bueno nosotros poco a poco prestamos atención a todas sus peticiones vamos con el tema Cieguchi, Cieguchi que es un rapero no estoy seguro si es de RD no lo dejas saber aquí en los comentarios de donde es porque estuvimos buscando pero no sé por el acento así me parece que es de RD en ayudo a conocerte traicionaste la familia en clase de veros estafaste su música vendiste te lucraste nada entregaste me tiraste pues nadie pagaba para verte se terminó tu suerte y condenado a la pena de muerte yo sé que te duele que la máscara quité a ti y a todo RLP negros a un muro chocaste con muro el ampas te rastreas te van a matar bien duro estás en apuro y no me hables de modales si alacas como tú lo único que le sale es que lo apuñales lo dije y lo retengo vales ilegales tu capo y Coturo vendían las canciones de Jairon González en las tiendas digitales caga de tabla después de cinco meses ahora es que hablas te quedaste mudo rapeando eres el baby prematuro durante meses con un nudo en la carganta tiraste ahora aguanta el alto voltaje de esta planta raperito porquería viste lo que te estaba diciendo le ha hecho pa 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 monta la cara lo que te estaba diciendo que ay no pero que brete que chanchullo todavía la muerte de cancerbero sigue sigue este tema es viejo este tema es viejo pero pero todavía actualmente la sigue generando no solo polémicas sino siguen saliendo más cosas a la luz que tú dices pero bueno mira algo que yo no soporto yo de los raberos o cantantes como se lo pueda decir es que en vez de haber hecho algo por la muerte de cancerbero se empiezan a tirar uno a los otros yo no no le digo sentido ni lo que está haciendo él mi opinión y tampoco le digo sentido a lo que hizo apache cualquiera se puede parar frente a una cámara a decir porque tú robaste porque tú hiciste porque tú esto pero a la hora de la verdad cuando tú cuando cuando tuvieron que decir lo que tuvieron que decir cuando más de celero van a ser veros yo no creo que ninguno hizo nada porque es que está yo misma pudo haber hecho lo mismo que hicieron todo es una directa una directa o una canción que si fuera no le robó que si me engano le hizo que si me engano el otro quien yo creo que ellos quien creo yo que se hizo algo este muchacho como se llama él el simon ese se hizo una canción diciendo que lo asesinaron esta gente no mira ese es mi punto de vida Vic Havana también Vic Havana hizo también un tema que si le cogiste después salió apache que si no le robé que si no esos son cosas feas eso no creo yo que eso a mí eso no me gusta vamos vamos a seguir vamos a seguir escuchando a ver él también está beneficiándose con esa canción y apache también se benefició con la canción que le hizo defendiéndose de lo que él le está diciendo entonces no sé son como dice Rockweiler son necrófagos no, yo no creo no, no sé, no sé yo veo que alrededor de Anserveros es un chuchuchu y un bretti al final ninguno hizo nada por él es lo que yo creo no sé grabar con Tyron nadie te conocía para el que no lo sabía también lo estafaron mientras él vivía en la gira de Afraican solo pasaje y la comía Coton yo decía que era por promo y un peso nadie ganaría por fama y plata caíste tan bajo escarabajo en Venezuela ya se sabe que eres un estropajo renascuajo no me escuajo tu malicia le espanto con ajo vete pa'l carajo negro de gel de rama soy millonario y no necesito fama mejor cuida a tu dama que duró diez meses durmiendo en otra cama rana en la cuca tiene la marca del chamo de mariche que cantaba en la comarca fuiste juzgado, encontrado culpable el muestra sentenciado se terminó tu suerte y condenado a la pena de muerte y condenado a la pena de muerte fuiste juzgado, encontrado culpable el muestra sentenciado se terminó tu suerte y condenado a la pena de muerte y condenado a la pena de muerte quien ayudó a conocerte traicionaste la familia el cancermero estafaste su música bendiste te lucraste, no te entregaste, me tiraste si te puedo decir que dijo la verdad por las cosas que han descubierto hasta ahora, Simon y no que Simon dijo la verdad, sino que Simon, bueno también dijo la verdad pero se tiró por lo que, exactamente, yo creo que Simon investigó investigó y dijo lo que dijo, pero esta gente, no me gusta eso también los beef entre raperos siempre han insistido, pero no tenía que haber hecho todo pero no, mojan la muerte del otro país, gracias para el día de este tiempo es que tengo que mencionar a una tercera persona no lo dejan descansar no, no, mira lo que tuvo que terminar, me tiraste ya, tú me tiraste a mí, yo tengo que decirte que tú fuiste un mal amigo con cáncer ver te tiré con otra cosa me gusta, me gusta tiró también a Pacha, me metiste también a cáncer ver en la tiradera, caballero vamos a ir y como de una canción, 5 minutos y condenado a la pena de muerte escucha Venezuela si Egushi, falsos argumentos no inventa contactamos las familias cáncer veros pues desde su muerte sus discos estaban a la venta a su padre no le llegaba la renta estos ladrones, estafadores de RLV hicieron tremenda treta después de muertos siguieron chupando de esa teta y don José vendiendo helados en una bicicleta para difamar la verdad, distorsionar no sé, el papá del concepto me gustaría descargarte la vereta después de varios meses el señor aceptó y firmó el contrato para quitar las grabaciones a esos gatos y sellado quedó el trato nos vemos en una corte federal retraso mental, sin moral no tienes argumento legal para mi persona difamal subí un video pues los discos aún no lo quieren soltar a ti publico las pruebas vine yo a mostrarte este pobre tira cacarea, llora y corre traicionan al can y no hay nada quien lo borre pobre tira cacarea, llora y corre eres un recepto delante de esta torre muerto de hambre me quetrefe las investigaciones nos llevaron a la puerta de tu jefe en el programa encabinados ese que esta favorita varias veces ese vendió la música de K por varios meses ese sanguijuela siente la candela que te quema por tu envidia y tu demas copia de la copia de la copia de la copia de un rapero me das penas Yeguchi en defensa de la memoria y el cacer vero el rap de Venezuela aunque mucho le duela pero por qué? yo no sé yo estoy así a mi que me disculpe Idy que me disculpe Frank pero esta canción a mi no me gusta esta no me gusta ni el video ni me gusta la canción o lo estas haciendo una tiradera o estas haciendo un homenaje ponte de acuerdo no me gustó esto para nada a ver esto es una tiradera porque aquí esta diciendo pena de muerte descansa en paz apache en defensa de cáncer vero es como que el le esta tirando apache directamente entiendes? esto no es un homenaje pero no se no se lo hago a mi esto no me gusta yo soy sincera no me gusta no me gusta no me gusta realmente ellos nos mandaron a ver este tema porque o sea nos lo recomendaron porque para que entendiéramos cual fue el el motivo de la canción de de apache en defensa propia entiendes? y por eso es que estamos viendo este tema claro cada cual da su opinión a mi no me gustó respecto al prieto gabilonia y acapella supa gregory de yabu en el combo de reales nunca acabras tu Chris la saga que hice de sombra camicas y black y afro mac saquen ustedes sus propias conclusiones esto es cheguchi desde los sumulbios nobody can fuck with up business music mira larry deja de esta hablando feo oiste te esta hablando el lampe de venezuela hermano que te le vas a coquero a los tipos y eso por eso tu sabes que eso es mentira que tu andas pendiente de tu usur de tu vaina balurda que tu no eres malandrona te la pasas atrincherado por allá en la mina de baruta ya te lo dije yo diera lo que no tuviera ahora mismo que el canse el vero estuviera vivo yo no se que estuvieran con mucha gente porque han cogido la muerte de ese ser tan hermoso para hacer dinero todos lo han hecho me sigo viendo raro sin barba y usted alce que cree no se no se dije que no quería comentar casi porque no se no no se ya como que no se no se ni que decir pero nada de verdad que no se nada que cada cual da su opinión entiendes cada cual es lo que te digo yo ya no se en que creer no se en que creer no se en quien creer no se nada ya 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 oigo estos tipos de canciones y me siento anestesiado porque es lo mismo porque aquel es culpable aquel es culpable este es culpable yo soy culpable no se que más ahorita nosotros somos culpables y no sabíamos que éramos culpables ya porque ya porque cualquiera es lo que tú dices cualquiera se para en una cámara ahí y suelta todo lo que le haga ya y ya pero bueno nada ah no saber ustedes aquí que opinan necesitamos saber la opinión de ustedes ahí en el canal no me coman no me coman Pablo no tú diste tu opinión si pero a veces yo doy mi opinión y no no importa esto aquí es libertad de expresión claro este canal es free si esto es free pongan aquí su comentario o no saber que opinan de este tema que opinan de lo que estamos haciendo si les gusta lo que estamos haciendo de este fucking like suscríbanse al canal a ti en la fucking campanita y nos vemos en el próximo video chao